Padre Santo, yo llamo el diputado de la gloria de la honra, gracias a Dios por el privilegio de tu ser, en el estar en medio de comunicación, al llamado, con el culturado, y en los que los conocieron, de todo el mundo, en el día, que sean culpable de los conocieron, conociendo las necesidades que hay en su casa, conociendo las necesidades que hay en la iglesia, con el culturado, que pueden ser milagros y prodigios, por tanto, en el camino de la iglesia, y en el camino de la gloria, gracias por que me ha dado la oportunidad de poder poder llegar a su hogar, y poder estar aquí, para poder yo, en el camino de la palabra, ya que es un compromiso grande, y dado, aleluya, por lo que nos compro, adorando las necesidades que hay en rulemaking y en los que hay en la calle, y en la India, que ha podido ser, en la provincia, el futuro afino de la iglesia, y en la iglesia, y en el mandato de la iglesia, con el ol Riviera de la Iglesia, que aprobamos todos los cantos y vean uno en su lugar en la iglesia por y salida, Gracias.